¿De dónde sale el concepto de la urensanía y el grosso modo que quiere decirlo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este ámbito. Y en segundo lugar, negar la condición de ideólogo. Hay otras cosas, pero en esto la paternidad está clara. La paternidad, no sé si ha llegado, pero es de Luis González Tosán, un poeta, que se le ocurrió en noviembre del 2005 convocar a todos los escritores, nacidos en Orense, a un acto en la Casa de los Poetas, en Celanova, tierra de poetas, para celebrar juntos el Día de San Martín, que es, como sabes, nuestra fiesta, el 11 de noviembre. O sea que la paternidad es de Luis González Tosán, que nació en la ciudad de la provincia de Orense, con más habitantes, que es Buenos Aires. Porque sabes que definimos, defino a Orense como una tierra y un territorio trabajador, creativo y emigrante.